Hola peña de Youtube, aquí Manuel Esmalo en World of Lattery Sequel Primera guerra de modelos, y aquí tenemos la Marketer la cual va a competir contra la Tinking, atención daño, muy bueno, atención, por 5 perdigones eso dejen matizarlo un poquillo después, precisión muy buena cadencia de fuego buena, velocidad de recarga también buena tamaño del cargador, 10 balitas daño corrosivo por segundo, la verdad bastante flojillo y probabilidad de corrosión de un 8% por perdigón bueno, la verdad es que está una cosa normalita RB, 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 jajaja, no te pierdas esto menos 13% de precisión en el arma, menos 20% de reducción de retroceso esta tiene Bowie, así que tiene más 50% de daño cuerpo a cuerpo es un arma de Hiperion, y si, vamos a comparar dos pistolas de Hiperion atención, ahora viene la rival la tan ansiada rival Tinking, menos daño pero bueno, no pasa nada precisión, casi igual, vale cadencia de fuego, uff, ganamos pero por un poquillo, vale velocidad de recarga también, el asunto muy reñido y aquí, tamaño del cargador, ganamos por 4 en lo referente a él daño corrosivo por segundo y la probabilidad de corrosión prácticamente hablamos de el mismo numerito vale, casi prácticamente esto es un arma de código erróneo, así que ya saben tiene varios modos de funcionamiento y es también una escopeta de Hiperion bueno, decirles guerra de modelos este va a ser un primer episodio piloto, vale si veo que tiene mucho apoyo digamos unos 80 likes o por ahí haré otra guerra de modelos y ¿en qué consistirá esto? en ir comparando lo que viene siendo un arma contra otra de similares características pero que destaca una de las comparadas, vale destaca una de las comparadas hombre, no voy a comparar un arma que sea una mierda junto a otra que esté súper chetada, vale así que nada lo dicho ¿por dónde surgió esta idea? la verdad es que surgió hace ya muchísimo, muchísimo tiempo no sé si se acuerdan en un vídeo también de World of Us The Pre-Sequel en donde hablaba yo también de una escopeta de código erróneo así que sí como el asunto iba de escopetas digo bueno en conmemoración a ese vídeo iré memorándolo también un poquito el primer duelo legendario va a ser en lo que viene siendo sí bueno primera guerra de modelos perdón va a ser esta Marketer vs. Tinky la Marketer la Marketer es una confrescal pero muchísimo 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 más nerfeada ¿vale? si tuviéramos que quedarnos con la Marketer o la confrescal la verdad la confrescal de World of Us 2 le gana a esta por bastante a la hora de disparar lo que viene siendo la Marketer hará lo siguiente y es que puede que al impactar sobre enemigo o superficie dura las balas reboten alguno de esos perdigones ¿vale? reboten y puede darle a otro enemigo pero por lo general saldrán saltando por por otro sitio que les parezca hayan ganas así que nada también decir malo de la Marketer a ver la Marketer solo sale en efecto corrosivo solo sale en efecto corrosivo y ahora mismo para conseguirlo está muy muy difícil por lo pronto y que yo sepa solo se puede conseguir en lo que viene siendo la máquina picadora si ustedes lo encuentran con mucha mucha suerte en lo que vienen siendo otros drops como por ejemplo pueda ser el finalizar el DLC del Claptrap y que este o los de bueno el Sautoclaptrap perdone o a lo mejor en un cofre pues miren suerte ¿vale? pues miren pues suerte pero por lo demás nada más que decir a ver esta versión es de 5 perdigones pero es que ojo las versiones más normales ¿vale? suelen ser de 7 perdigones así que a la hora de compararla contra lo que viene siendo la Tinkin no vamos a machacarlo por eso ¿vale? recuerden la Tinkin tiene 8 y esta tiene como mucho 7 por lo pronto hemos visto la Conferescal en acción otra vez la Conferescal no lo que viene siendo la Marketer más quisiera esta ser la Conferescal y la hemos visto en un sitio favorable para ella es decir yo las escopetas prefiero usarlas en sitios cerrados y si como estamos viendo ahora mismo se usan en espacios abiertos hay que echar un poquito más de puntería ¿vale? hay que echar un poquito un poquito más de puntería esta Tinkin para que el duelo no sea muy desigual también tiene el efecto corrosivo y como vengo diciendo vale si preferentemente las escopetas en espacios cerrados menos mal que estas escopetas o todas las armas de Hyperion a la hora de ser disparadas ¿vale? vamos ganando precisión con ellas y eso en una escopeta la verdad es que se nota más que en lo que viene siendo un subfusil que pudiera crear también Hyperion ¿vale? así que nada por esa parte podríamos decir que en lo que viene siendo en la característica de la hora de luchar en un campo de batalla la verdad es que están prácticamente empatadas ¿vale? están prácticamente empatadas bueno voy a hablarles de la Tinking y decirles antes de nada que ¿quién va a ganar en esta guerra de modelos? para mí que va a ganar este arma ¿vale? ¿por qué? atención la Marketer es muy difícil de conseguir pero dentro de lo que se cabe tiene la ventaja entre comillas vamos a poner así la ventaja entre comillas de que se puede conseguir teniendo solo el juego World of Last Depri Sequel para conseguir este modelo la Tinkins tenemos que tener World of Last Depri Sequel ¿vale? más mínimo ¿vale? más lo que viene siendo el DLC del Club Trap Club Trap y Voyage Viaje al Centro del Club Trap como ustedes quieran decirle ¿vale? como ustedes quieran decirle y nada esperar a que alguno de los enemigos o de alguna manera se nos dropee ¿verdad? ¿se acuerdan como conseguir la Tinkin? ¿no? hace mucho mucho tiempo les hice una review y al final de lo que viene siendo esta misma comparativa estarán las dos armas decirles que la Tinkin podríamos conseguirlo yendo a por su rutina de error en la máquina picadora de ese mismo DLC a lo mejor contra enemigos super cabronazos teniendo suerte o en lo que viene siendo loteos en cofres atención a la Tinkin porque lo dicho tiene características muy similares a la Marketer pero la Tinkin tiene la ventaja aparte de ser un arma de código erróneo y poder funcionar de varias maneras y tener cuatro balas más que lo que viene siendo aquí la Marketer la más sobresaliente y la que más destaco yo es que la Tinkin puede salir en cualquier efecto elemental menos en el explosivo atención porque ahí gana vale atención porque ahí gana parece que no pero si la Marketer pudiese tener todos los efectos elementales menos el explosivo lo mismo que pasaba en World of the Arts 2 con la ya comparada también a su vez con Frescal el duelo estaría la verdad un poco más reñido pero nada más que por ese detalle por ese detalle vale por ese detalle ya gana además la Tinkin en comparación a la Marketer la Tinkin es muchísimo más fácil de conseguir que sí que nos podemos volver absolutamente locos yendo a por subrutina de error y que el tío no nos tropee la escopeta que tengamos mil armas de código erróneo e ir a lo que viene siendo también la máquina picadora de SDLC y que nada que no nos suelte la máquina tampoco la escopeta pero lo dicho eso viene siendo más preferible que ir directamente a buscar la Marketer porque la Marketer por ahora como venía diciendo desde el principio solo se puede conseguir gracias a la máquina picadora y mira que la máquina picadora no está últimamente muy generosa vale mira que la máquina picadora no es muy muy generosa así que nada espero que lo dicho esta comparación les vaya gustando vale les vaya gustando se están fijando en los enemigos lo están pasando mal francamente mal y eso que estoy usando al señor Timothy alias el doble de Jack el guapo vale y contra enemigos que tienen escudos y son de carne y hueso porque lo dicho si hubiese llevado la Tinting con efecto criogénico o con efecto ignio se podían cagar prácticamente vamos en las patas vale se podían cargar perfectamente en las patas decirles también para quien es bueno tanto la marketer como la Tinting la verdad es que la marketer nada más que porque esté el daño corrosivo de por medio ya fastidia mucho vale ya fastidia mucho que solo pueda salir con ese daño así que quien más quien más quien más el señor Timothy ustedes cogen usan la habilidad patrocinado por y usan la bonificación de torque y tendríamos si daño corrosivo más daño explosivo pero es que como vengo diciendo como la Tinting vale otra vez si me van a escuchar muchas veces decir Tinting en esta review como la Tinting puede salir en cualquier efecto elemental menos en el explosivo pues ya imagínenselo imagínense ese arma con Atenea imagínensela con el claptrap imagínensela con Nisa imagínensela con la señorita Aurelia pues nada lo dicho gracias a lo que vengo diciendo a los efectos elementales ya que es un poco más fácil de conseguir así que por favor en la caja de comentarios para ustedes quien gana la Marketer alias la Confrescal super nerfeada o la Tinting para mi gana la Tinting se lo vuelvo a repetir por que puede salir en todos los efectos elementales menos en el explosivo y porque es un poquito más fácil de conseguir bueno cuando digo un poquito la verdad es que quiero decir mucho mucho más fácil de conseguir perdonen ustedes así que nada a la izquierda más sobre Wardenlar en concreto el segundo y a la derecha sobre más Wardenlar pero el primero vale les traeré un vídeo próximamente que les va a gustar bastante bastante y vamos a usar una de estas dos armas comparadas para que vean que yo no les miento bueno nada gracias por haberme visto y un abrazo a todos recuerda darle al like comenta suscríbete y descarga mi app para mucho 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 más gracias